Hace un par de días salió aquí en México una noticia acerca de un empleado mexicano que fue golpeado por su jefe. Su jefe era o es surcoreano. Realmente no importa de donde sea el jefe, si es de Corea, si es de América, si es de Centroamérica, no importa la nacionalidad porque el delito sigue siendo el mismo, es una agresión física. Este tipo de noticias pues no son nuevas aquí en México. Es bastante conocido que ciertos empleados sufren algún tipo de agresión física, psicológica, verbal. Basta con que recordemos al famosísimo gentleman de las lomas, a las ladies de Polanco, en fin, hay muchos ejemplos. A este tipo de abuso se le llama moving y es cuando algún compañero de trabajo, tu jefe puede ser o el mismo cliente te somete o ejerce algún tipo de violencia física o psicológica hacia ti como trabajador. ¿Pero cómo saber si eres víctima de acoso laboral? Es muy sencillo. Debes de fijarte si tu jefe o tu compañero te grita, si trata de sacar alguna ventaja sobre ti, si te asigna tareas imposibles o difíciles de realizar, si te amenazan, si te tratan de manera diferente o discriminatoria. También puede ser que te ignoren o que se burlen de ti o de tus capacidades, si bloquean o atacan tus convicciones laborales, etcétera. Básicamente tú debes de sentirte a gusto, te debes de sentir contento en tu trabajo. El acoso laboral puede afectarte tu desempeño en el trabajo, puede traerte una serie de enfermedades como estrés, puedes presentar cuadros de insomnio, ansiedad, inseguridad, incluso puedes tener baja autoestima. La solución que se recomienda es primeramente acudir al área de recursos humanos de tu trabajo y ponerles al tanto de la situación que tú estás viviendo. En caso de que no te puedan resolver en recursos humanos el problema, debes de acudir a la Procuraduría del Trabajo de tu localidad y debes de realizar una demanda por acoso laboral, todo esto amparado bajo la Ley Federal del Trabajo. También puedes acudir a la Procuraduría Federal del Trabajo, te voy a dejar los teléfonos por aquí para que te comuniques antes de ir y puedas tener una mejor asesoría. Es muy importante que no dejes pasar mucho tiempo, si empiezas a sentir que están tratando de abusar de ti en el trabajo o que ya te sientes mal, que no dejes pasar más tiempo porque se va a ir mermando tu salud psicológica. Esto sería todo, yo soy Alfredo Mata, en el cuadro de la descripción voy a dejar algunos datos adicionales y bueno, me despido y que estén muy bien.